Buenas noches bandas, sean bienvenidos a su podcast de confianza, Chavo Rucos Time, y vamos a empezar este desmadre tan chido que nos atañe todos los días, que salga esta madre. Salúdame primero, ¿no culé? Ya que estoy aquí, digo. A ver, ahí estoy, sí, ahí estoy. Si quieres esta banda se puede mover para acá, güey. Ándale, ahí está, ahí está. Marc Salmón. Bueno, nueve, dice. Ya estamos aquí. Actualiza tu internet, ya van siete, dice. Ismael Cortés, no está viendo. Bueno, nueve, dice. Ismael, saludos. Ah, mi cuate Tagle. No le digan Taggy, eh, o no le digan chica, no, es Tagle. Ah, ya, sí. Se llama Roberto. Tiene huevos, dice. Sí, sí. Le cuelga un pito, dice. Bueno, sean bienvenidos una vez más a esta nueva transmisión en Chavo Rucos Time. ¿Y ahora de qué vamos a hablar, mi Vic? De los programas o series de los años ochentas y noventas, ¿verdad? Bueno, hicimos, de verdad que recibimos una serie de sugerencias increíbles, de infinidad de programas y series que, bueno, pues obviamente que a todos nosotros nos fueron gustando. Y que hicimos una selección, ¿verdad? De los que creímos en este momento que fueron los más adecuados para platicar con todos ustedes. Que nos la vamos a llevar tranquila y vamos a estar platicando de varias series. Ahorita nada más agarramos seis porque es un poquito complicado hablar de todo junto. Y a la mera hora nos quedamos nada más con el, ah, sí, o sea, sí, yo vi este, yo vi aquel. Y la verdad nosotros tratamos de investigarle un poquito más para que se dieran cuenta de qué otro tipo de ondas había detrás de esos programas. Cuánto duraron, quién los creó y, bueno, que estén un poquito más informados que toda la gente que nada más los vio. Y que, bueno, esto para mí en lo personal detalla el por qué cuando una cosa está bien hecha perdura tantos años, ¿no? O sea, trasciende el tiempo y las generaciones para que puedan seguirse disfrutando. Ahora, obviamente, en las distintas plataformas de streaming o en redes sociales, ¿no? Inclusive, entonces, sí, son muy buenos. Bueno, ¿tú empiezas con el business este o empiezo yo? Sí, pero ¿cómo los mandaste en orden cronológico o...? No, pues, tú tienes tres, yo tengo tres. No, yo tengo más, güey. ¿Cuándo tienes, güey? Tengo Misterios, tengo a MacGyver. Ah, sí, es cierto. Sí, son tres, güey. Sí, nomás son tres. Pues, o sea, ¿abres tú con qué? Con el de Misterios sin Resolver. Este era un programa, lejos de ser un programa de terror, ahora era un programa de detectives o de... Sí, policíaco, ¿no? Policíaco, exacto, ¿no? De casos de investigación. Les digo que estas pinches greñas. Güey, ahora que me voy a quedar pelé, ya se me hacen chinos, güey, ya se me hace quebrado, güey. Va algo verga. Bueno, saludos a Graciela, que es una amiga que vivía por aquí. Ahorita ya no está cerca de, pues, de los rumbos. Pero es de Mérida, güey. Ah, qué padre, no, pues, todo lo veo. Ella fue cliente de nosotros mucho tiempo. Y saludos, ya es maestra, por cierto, también. Y saludos a Giovanni Arnantes. Ah, pues claro, que tuvo a su bebé apenas, ¿no? Ajá. Ajá, sí, 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 claro. Bueno, su bebé que ya tiene comaño y mérito. Ah, pues sí, o sea, pero sí, la maestra... Confírmanos, nada más para estar ahí en el chisme. La Miss Grace, claro que sí. Este, Alberto Sucre, mira. ¿Sucre? Eh, ¿qué dice? Quebrado ya está. Quebrado ya está. Sí, sí, mira, güey, no ves cómo... ¡Hale, madre! Bueno, pero tú, ¿qué puedes decir? Ni una pinche greñita tienes, güey. Este... Entonces, esta dice, Misterios sin Resolver. Serie creada por John Cosgrove y Terry Dean Muirer. Y conducida por Robert Stack. Desde 1987 hasta su muerte en 2002. También fue conducida por Virginia Madsen y Dennis Farina. El tema del opening es parte fundamental para todos los fanáticos que, aunque no era una serie de terror, sí causaba perturbación en sus televidentes. Como lo dice la misma, era de misterios. Te voy a cortar tantito. Saludos a Giovanni Hernández, hermano. Qué bueno que nos estás viendo. Es la primera vez que creo que se conecta. Yo no te había visto, pero... Pues qué chido que nos acompañas en este... Pues en este desmadre que traemos. Tenemos 11 personas viendo. Ah, pues... Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Pues a mí ya se me buvió esta madre porque dice que tenemos 9 nada más en el mío. No te preocupes. Tú dale. Ahí vamos. Era... Como te digo, era un misterio, pero era como... Como de suspenso, güey, esa madre. Sí, sí. Y el estilo precisamente que tenía Robert Stack de... Estar, este... Narrando los casos y involucrándose con los policías y los detectives. Presentando las pruebas o las hipótesis. Hipótesis porque nunca llegaban a nada, güey. Se quedaba el pinche caso a la mitad, güey. Así es. Decían, güey, es que ya vimos esto, ya checamos aquello, ya vimos el otro. Pero a final de cuentas nunca llegaron a un... A algo en concreto. A resolver nada. No, por eso eran misterios sin resolver. Así es. Exactamente. Y no, aparte tenían algo bien chido, güey. La música siempre fue algo... Eso es lo que te digo. El tema del... Que le daba... Sí. Que le daba ese... Ese plus, güey. El pinche toque tan chingón. De que... O sea, es como... Obviamente que cuando tú identificas cualquier música, inmediatamente te transportas, güey, O sea, la memoria musical te lleva a ese momento, al tiempo en el que tú veías esto. Ajá. Y todavía mucha gente, pues, sí le causa esos escalofríos, güey. Y decir, ay, no mames, sí. Y recuerdas, ¿no? Los capítulos que veías y así, güey. Entonces... Claro. Ese tipo de memorias, tanto musicales como olfativas, y que te transportan inmediatamente a ese lugar. Dices, no mames, qué chingón haber visto todo eso, ¿no? Sí, güey. Sí, la verdad es que yo hasta ahorita los he visto en YouTube, güey. Y todavía me causan así como que esa pinche sensación de... Inclusive hay un remake en Netflix. Ajá. Hay un remake. Y bueno, obviamente que, pues, por el paso del tiempo y las mejoras en la calidad de la tecnología. Ajá. El HD. Y las mejores tomas, güey, o mejores cámaras que se utilizan, pues, este... Pero al final es la misma y no resuelve nada, güey. Sí, o sea, no hay spoiler alerta ni más. ¿Sabes qué otra cosa era un misterio, güey? Los goles de la América y ahorita acaba de meter gol en la América. Gracias, este tagle. Ah, sí. Saludos a Lucero Campo, que también nos está viendo. Ya le hice un tatuaje, por cierto, para cubrirle un cover-up, para cubrirle un tatuaje que tenía. Ok. Y ahorita nos está aquí acompañando en esta transmisión. No se olviden de seguirnos en YouTube. Este video yo lo descargo, lo edito, ya le pongo algo de música, pues, los logos, varias mamadas para que tenga otro tipo de onda en YouTube. Entonces, acompáñenos en YouTube. Ahí ya nos dan una lana. Y todavía no, este, no nos cae nada de patrocinio de este lado. Pero bueno. El Mejía lo está viendo. Eric, ¿qué nos estás trabajando? Ah, carnal, ¿cómo estás? ¿El podcast? ¿Dónde? No, no, pues, digo, a lo mejor ya transmitieron, ya también... Está bien, ¿no? ...le recibieron su film, ¿no? Acompañen también al podcast. Sí, así es. Qué buenos temas están aventando ahorita, ¿eh? Están con todo también los amigos. Están con todo, la neta, ahorita, güey. Bueno. Bueno, este, bueno, de parte de Misterios Sin Resolver, pues, eso es lo poquito que encontramos. Y que esta serie tuvo 20 temporadas. Verga. Así es. Entonces, y bueno, sí, más o menos, imagínense, desde 1987 hasta el 2002, en que, pues, lo cancelaron o dejó de existir porque su conductor, pues, falleció, güey. No, no fue porque no tuvieran rating o porque no tuvieran, este, de qué hablar o se les hayan acabado los temas o cosas. No, mames, pues, eso nunca se acabó. No, y menos en los Estados Unidos. O sea, en los Estados Unidos menos que en algún lado, ¿no, güey? Pinches gavachos tan orates. Están re locos, ¿verdad? Imagínate, están bien locos. Y tan, con la facilidad de obtener armas que tienen, güey. No mames. Está cabrón. No, pero, pero lejos de las armas, güey. Sí, yo siento, o sea, porque no todos, obviamente, que fueron balaseados, ¿no? Sino que hubo muchos casos en los cuales, o sea, desaparecidos, güey. Sí, güey. Y, obvio, y que nunca los volvieron a encontrar, obviamente, ¿no? Y también, en su momento, pues, sí trataron el tema OVNI. También trataron el tema del terrorismo. También. O sea, sí tenía una variedad, ¿no? Aparecidos, terrorismo, OVNIs. Un buen de cosas, ¿no? Asesinos cereales. Asesinos cereales, güey, ¿no? Cereales, porque dije cereales, ¿no? Cereales. Eso no, cereales. Esos eran con los conflees, dice. Así que decía, ¿no? Dice el Eric que ahorita está descansando. Giovanni Hernández, chida la gorra del Raptor. Sí. Tengo también otras de cel. Otros pedos. Ya voy a pintar otras. Sí. Bueno, ya como saben, ¿no? Cada programa, para que nos dé algo de tragar, pues, este carnal hace los tatuajes. Sí. Y estas Custom Caps. Entonces, si alguien quiere encargarse una de algún diseño en específico. A lo mejor dice. Se nos fue el internet, porque no sé qué. Un momentito ahí, por ahí, cayó la red. Pero, bueno. Pero ya estamos aquí. Ojalá y si nos estaban escuchando. Vaya técnicas. Anita Sánchez nos está viendo. Anita, gracias por entrar. Hace rato la vida dije, oye, entra a vernos, hombre. Aunque sea para que te saludemos, Anita. Sí, pero ya sé que tú no vas a hacer muchas de estas series de los noventas, porque tú estabas naciendo, pero. No, pero no te creas. O sea, está bien que sí estamos chavos rucos, pero, digo, para quemarme un poquito más. En el momento en que esta serie de Misterios 100 Resolver se estaba estrenando, en 1987, yo apenas tenía seis añitos. Entonces, pues, tampoco es que digamos, ay, güey, no mames, qué pinches viejos estamos. No, pues, no. Nomás nos quiebran las rodillas y. Y, o sea, tuvimos la fortuna de poderlas ver porque fueron, obviamente, como fueron un hitazo en su país, en su momento. Es que, bueno, a ver, miren, vamos a remontarnos así rápido. Sí. El acceso a los programas cuando nosotros éramos pequeños estaban restringidos a solamente dos cadenas de televisión en esos momentos. Una era Televisa y otra era Imevisión porque ni siquiera existía TV Azteca. Y entonces, obviamente, que la selección de contenidos que se tenía para sus canales que en los que podían transmitir, pues, era así como que a cuenta gotas. La, la, la programación no era ni tan amplia ni tan variada como se tiene hoy, ¿no? Que tienes tantos pinches mil canales en tu TV de paga y que puedes repetir el canal dos en dos horas de diferencia para abajo, dos horas de diferencia para arriba. Nosotros veíamos un capítulo de algo y te decía continuará y no mames. Era hasta la otra semana. Hasta la otra semana. A huevo, ¿eh? Y no había internet para investigar qué pasaba. Nada, nada, nada. Yo recuerdo, me voy a salir tanto el contexto, pero yo recuerdo cuando estaba viendo Dragon Ball Z por ahí del 97, 98, que estaba la pelea de Freeza y todo el mundo quería saber qué pasaba, güey. Y comprábamos unas fotocopias en el mercado que ya era la historia de Dragon Ball traducida. Ajá. Del manga. Para que tú pudieras saber más o menos qué pasaba, porque hasta eso tenía errores, güey. Entonces, no había el acceso de saber qué pasaba como ahorita, güey. No mames, ahorita. Los puntos de rating obtenidos a través precisamente de picarte la pinche curiosidad eran fenomenales para ellos, güey. Ponte a pensar que Dragon Ball fue creado igual como en estas fechas, en 1980 y tantos, güey. Ajá. Y nosotros lo pudimos llegar a ver por ahí de 1990, no, sí, del 94. 94. Ah. Del 94. Aquí en México fue la primera vez que se transmitió un capítulo de Dragon Ball. Dragon Ball es de 1986, se transmite en México en 1994. Cuatro. Cuatro. Y Dragon Ball Z se transmite en 1997, güey. Imagínate. O sea, no. Y aparte, el desfase de tiempo tan común, ¿no? Ajá. Y Dragon Ball Z es de 1989 al 92, me parece, en Japón, güey. O sea, imagínense nada más el pedo que era conseguir las series para que llegaran a México. Pues nada más más en Year's Z, güey, es del 77, me parece, güey. Así es, y a ese sí nos tocó ya cuando teníamos por ahí de ocho, nueve años, ya tienes una conciencia más clara de lo que estás viendo, ¿no? No, yo tenía cinco, iba en el kinder. Entonces, me ponía el 85, ajá. Pero bueno, de caricaturas vamos a hablar después, nada más era para darles ahí una referencia. Saludos a Jonathan Morales que nos está viendo. Un saludo a Raúl García también, que se cayó de la moto, por cierto. Ay, mi carnal, ay, mi carnal. Esas prisas, esas prisas. Y saludos a, ¿quién más, quién más? A Tagle, Tagle dice, teníamos que ver el 11. Sí, güey. Sí, pues también, la verdad, ¿no? Lo culero era cuando estabas viendo algo chingón y de pronto, nuestro siguiente programa, Partidos Políticos. Ah, sí. Y ahí te arruinaban la infancia, güey. Porque se acababa la programación, güey. Sí, de ahí ya no había otra cosa. Te estoy hablando que el que tú pudieras mirar la televisión con algo que realmente te gustara, o los programas que salían en ese momento, güey, se acababa a las 6 de la tarde. Ay, saludos a Gerardo Valle Alcántara, cuate mío también del 98. Se acababa, cabrón. Sí, güey. Ahí, hagan de cuenta que eso de los partidos políticos es el tiempo que el gobierno tiene que ceder precisamente para la propaganda política de los partidos que hay en el momento, Y había otra cosa, güey. En ese momento era cuando sabías que debías de salirte a jugar. Sí. No había otra cosa que hacer. No, ya no había más que ver en la televisión. Dice Tagle, dice la hora nacional, carna. Sí, güey. Bueno, obviamente que eso ya ha traducido al radio, ¿no? Porque pues no, yo no recuerdo, ahora sí que no recuerdo. Güey, me pregunta si no existirá, güey. Sí, sí. Sí, así es. Hay que checarlo. Todavía. ¿Tienes algún otro dato, güey? De Misterios sin Resolver, no. Por el momento, no. Eso fue todo lo que salió. Erick Mejía, cuando salía la familia Telerín, ya sabíamos que había valido madre la Telerín. Sí, güey. Exactamente. No, y eso ya, yo, de verdad, no es, este, digo, por pelear con nadie ni debatir, sino que la familia Telerín ya era como de las, para las nueve de la noche, güey, que ya te mandaban a dormir a las nueve o a las ocho, algo así, un por ahí. Pero digamos que sí había más que todavía podías ver, güey. Lo que estamos mencionando nosotros es que a esa hora ya a las seis de la tarde, güey, se acababa la programación de toda la televisión, güey. Ya no había más que ver. O sea, salían los partidos políticos a decir su propaganda y de los logros que tenían y la chingada, güey, ¿no? Pero sí, no era que, que después de los partidos políticos, güey, pues fuera a salir, no sé, la Pantera Rosa o X madre, güey, ¿no? No, ya se acababa el pinche día. Ahí ya valía madre. Saludos a Londra Pelayo, que también está con nosotros. Vamos a mandarle acá saludos. Y bueno, vamos a entrar con el otro. La isla de Gilligan, carnal. Ah, ese estuvo muy bueno, era el humor blanco, ¿no? El humor chido. Era como el chavo, pero gringo. Ándale, le pasaba acá a ese vato, ¿verdad? Fue transmitida por CBS de 1964 a 1967. Hubo tres películas para la televisión, no salieron en el cine. Y era la historia de siete náufragos, ¿verdad? Era Gilligan, el capitán, el profesor, la chica esta. La modelón. La modelo, era la actriz de cine, ¿no? La actriz de cine, el millonario. Y su esposa. Su esposa. Y había una chica muy guapa, por cierto. La que era como la que cocinaba chido y todo. Una muy guapa. Muy linda, ¿no? Para su tiempo. Es que la canción decía, el profesor y todos los demás. Así decía. Creo que después ya le cambiaron, me parece, güey. No estoy muy informado de eso, porque la versión de la canción solamente se hizo en inglés, güey. Sí. En el cambio. Porque, fíjate, aquí yo lo chequé muy bien, güey. Y dice, el profesor y Mary Ann eran personajes secundarios, pero Bob Denver, que era Gilligan, apeló esta decisión para que todos tuvieran el mismo protagonismo. O sea, eran Gilligan. Como del reñadito. Sí. ¿No? Y por eso te digo, la canción decía, y todos los demás. Y todos los demás eran este güey, el profesor, y Mary Ann, güey. Y dijo este güey, no, no mames. Si somos siete, los siete debemos de tener el protagonismo, ¿no? Y por eso se incluyó el rollo, se incluyó en la canción, pero en inglés, en español, güey. Creo que la canción se quedó tal cual. Pues, bueno, uno de los trips de la canción precisamente, o de lo más reconocido que pudo haber tenido, el doblaje en español, o el doblaje en mexicano, es que la adaptación que hicieron del tema en inglés al español, tuvo reconocimientos o ganó premios por cómo tradujeron todo, para que se pudiera entender. Y el simple hecho de cambiarle hasta la tonada, güey, ¿no? Sí, porque de hecho se era muy diferente, güey. Así es. Porque, ¿cómo era? Y empecé a escuchar el relato de no sé qué fatal. El hecho de cómo la cantan. Y empezó en el puerto tropical, a bordo de este pequeño barco. A bordo de este pequeño barco. Era muy, muy de, así como de ukulele, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate, otro dato, güey, que a mí me sorprendió, y sí me suena lógico, güey, porque para los tiempos, pues sí, obviamente era más fácil como que involucrarse de más en una serie. La gente pensaba que era real, güey, le mandaban cartas a la guardia costera para que los fueran a buscar, güey. Y dices, no, mames, recibían pinche mil cartas de, vayan los a buscar. O sea, que... ¡Sálvenlos! ¡Júgetes! Y te digo, me suena... Pues suena un poco lógico, porque... Imagínate, o sea, toda la comunidad judía diciendo, ¡Salve a nuestro guionario, mamón! Te digo que me suena lógico, porque cuando salió tiburón, güey, mucha gente no se quería meter al agua. Sí, también. De la psicosis fue muy grande, ¿no? Y lo mismo pasó con alguien, y lo mismo pasó con otras pinches ondas, güey. Que la gente... Las villanas de las telenovelas en México, ¿cómo se llamaba esta? La más reconocida de todas. ¿Soraya Montenegro? Pues, vale tú. Es que no me acuerdo el nombre de la... ¿La vecuna de lobos? No. De la artista, que era muy, muy de esas... O sea, siempre ha sido villana, pues, en todos sus papeles. Y ella cuenta, precisamente, güey, que una vez en el supermercado, una señora, cabrón... La quería madrear, ¿no? Y la aventó naranjazos, mamón. La aventó naranjazos. Y decía, eres una culera, ¿por qué tratas así a María Mercedes? O no sé, a una de esas, güey, ¿no? Y, y, pues, esta vieja, pues, tranquila. Cállame, chéveme, chéveme, chéveme. En la tele, no, güey. Saludos a Asdui, Santiago Mesa, que también lo está viendo. Aquí anda. Y es de... Fíjate, en, en la isla de Gilligan, güey. Dice, en la primera temporada del elenco usó copas hechas con cocos, güey. O sea, sí las hicieron así como que para que se vean reales. Pero se mojaban... Como nosotros decíamos que eran las jicaritas, ¿no? Sus jicaritas de coco. Pero se mojaban mucho y como que no estaba muy chido su pedo. Y entonces las cambiaron por unas de, de resina o de cerámica, güey. Ok. Y ya cambió el pedo. Se veían obviamente igual, tú no te das cuenta en la tele. Pero, pero se veían, este, exactamente iguales. Eso es algo, güey, que pues solamente sabían los de ahí que no te abre esa madre. No, ya, hasta me sacó, güey. ¿Te sacó? Sí, güey, qué pedo. Pero bueno, ahí vamos. Ya somos nueve, güey. O sea, que eso quiere decir que a esos seis que se fueron, no me pidan nada cuando yo sea millonario con este, güey. Pero no les vamos a prestar. Pero ni de pedo, güey. No. Él es Elena Santos Islas. Es que el otro día dijiste Edna, güey. Y este, y yo pensé que era tu amiga y no la saludé y es mi amiga de Hidalgo. Saludos, Elena. Pues no, amiga, el chat no sé por qué no me aparece igual. No, no me da. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ya estamos con la isla de Illigan, ya pasó a misterios sin resolver. Así es. Hubo tres temporadas. Tenían pensado hacer la cuarta, pero ya no se concretó debido a la entrada de la serie de Gunsmoke. Que era, este, yo también la vi y dije, no mames, en mi vida escuché esta madre, pero era una serie, güey, que hicieron para, eh, como que para cumplirle el capricho al amigo del director, güey. Así. Y por eso sacaron Gilligan. O sea, quitaron la serie que estaba en lo chingón. Oye, pero imagínate, sí, qué feo, ¿no, güey? Ajá, para meter una pinche cinta pedorra. Para que las personas le mandaran, se me sigue haciendo un dato increíble, que le mandaran cartas a la guardia costrera para que fueran a buscar a Gilligan y a sus compitos. Ajá, sí, güey. Es que no, culeros, y voy a que pago mis impuestos y no vas a rescatar a Gilligan, güey. Ajá, güey, no mames. Güey, pero había algo bien cagado, o sea. Ah, pero saludazo a Abraham Jaimes, carnalito. Abraham, padrino. Carnalito. Saludazo para ti. Es mi sobrino, por cierto. Y este, hay otro pinche dato, güey, que no sé si lo apunté, pero había muchos invitados, güey, en la serie, güey. Y decían, ¿por qué hay tantos invitados que hay? Porque ninguno me va a avisar que están acá, güey. Sí, ándale. Que están perdidos. Güey, ¿tú sabías cuál era el nombre? El nombre original de Gilligan, güey, porque no se llamaba Gilligan, güey. Ah, no. Sí, ya lo declararon. Después el director fue el que dijo, bueno, el escritor, güey. Ok. Fue el que dijo, ya, en realidad, cómo se llamaba, y se llamaba William, güey. No, se llamaba Willy. Y nunca fue mencionado en la serie. Lo dijo después, güey. O sea, Gilligan no era Gilligan. Se llamaba Willy el güey. Sí. Uno se iba a morir con la idea de que sí se llamaba así, güey. Y aquí en este pedo, güey, fíjate, que te estaba diciendo, que hubo varios invitados. Hubo uno, güey, que dije, no mames. Cuando lo vi en unas imágenes, lo busqué, güey, precisamente para saber qué pedo. En un episodio salió Alf. Ah, no mames. Sí, güey. Y un día vamos a hablar de Alf. El final de Alf está muy culero, por cierto, ¿eh? Sí. Está muy ojeto. Es triste. Sí, triste, güey. Pero, bueno, algún día hablaremos de Alf. Pero salió de esa madre, güey. Yo me quedé así como que qué pedo. Y otra cosa curiosa que también encontré, güey, es que había una caricatura, güey, que se llamaba El Planeta de Gilligan, güey. Y dices, a la hora de buscarlo, güey, dije, qué pedo con esta madre. Y resulta, güey, que hicieron una nave. En vez de hacer una balsa, una lancha, güey. Para parar el barquito que tenían ahí, güey. Hicieron una nave, güey. Y con esa nave se fueron al espacio y encontraron un planeta. Y se supone que ahí vivían, güey. O sea, las aventuras de Gilligan que eran en una isla, ahora eran en un planeta. Y la productora, digamos, que hizo esa pinche caricatura. Que la verdad no creo que haya sido tan buena. Fue la misma que hizo He-Man y esos pedos, güey. Ok. Sí, fue la misma. Hubo, a ver. Hubo películas. Y una fue El Rescate de la Isla de Gilligan. Que fue cuando ya los rescatan. La otra fue la Isla de Gilligan. De Katze, güey. Y esta hablaba de que regresaban y hacían una mansión, güey. Una mansión. Una zona turística. Una zona hotelera, güey. Ok. Para que la gente fuera a vacacionar y todo. O sea, se supone que ya eran millonarios todos, güey, ¿no? Para hacer un pedo así, güey. Se supone que ese es el pedo. Y me encontré otra, pero la neta no la quise poner porque no estoy muy seguro de si iba con este pedo. Pero que los pinches Globes Trotters salían ahí, güey. Orale. No la entendí muy bien, así que no lo quise poner. Y hasta ahí me quedé con el pinche Gilligan. La verdad es que sí era una serie que a mí me hacía cargarme de risa, güey. El Gilligan era, les digo, como el Chavo del Ocho. Perdón, es que estoy viendo el comentario. Ahora sí ya salió. Elena Santos Islas. Ustedes son la onda. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, amiguita. Qué te tomas. Sírvale lo que pida, por favor. Sírvale una caguama. Carajo. Muchas gracias por el comentario positivo. No se olviden de seguirnos en YouTube. Ahí estamos como... En mi canal de Yo Soy Raptor está una sección que se llama Chavo Rucos Time, que es una lista de... De todo esto que estamos haciendo, todos los contenidos que se están generando. Así es. Ok. Y bueno. ¿Con quién nos seguimos? Vamos a pasar... Esta serie sí, yo creo que a todos, a todos, estés así, de verdad, chicos y grandes, nos llenó de nostalgia y de muchos recuerdos, ¿no? Es la serie de Los Años Maravillosos, cabrón, ¿no? Puta, no mames eso. Qué bien, Adol. Y así es, y con su Winnie, ¿no se llama? Con su Winnie, ¿no? Ajá, la mames. ¿Ya viste a Winnie ahorita? No, el sueño de muchos en su momento. No mames, güey. Digo, estábamos muy chavitos para hacernos daño viendo a Winnie, ¿no? No, pero ahorita, güey, yo en su momento, o sea, yo vi a Winnie como una niña, güey. Pues yo también era un niño. No, pero sí, sí. Pero quiero que sea mi novia. Pero sí, sí, claro. Pero ahorita la ves, güey, y no mames. Yo le he visto hasta en la serie de unas fotos y... ¡Oh, Winnie! ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? De hecho, es crostísica, matemática. Sí, matemática y activista. No mames, cabrón. Así es. Bueno, dice aquí. Serie creada por Neil Marlins y Carol Black, la cual tuvo seis temporadas de duración en la cadena estadounidense ABC, de 1988 a 1993. Ganadora de un Emmy a Mejor Serie con tan solo seis capítulos, además de ganar 22 premios y ser nominada para 54 premios más, incluidos el mejor actor de reparto para Kevin, en su papel, ¿no? A Fred Savage, en su papel de Kevin Arno. Y esta serie contaba las aventuras de Kevin con sus hermanos y la serie de acontecimientos históricos que iban trascendiendo en los años 70, más o menos. Pero la contaba él mismo, ¿no, güey? La contaba él mismo, de adulto, ¿sí? Pero la voz en off que narraba para el doblaje mexicano era nada más y nada menos que la de Mario Castañeda, cabrón. Estamos diciendo, para que no sepa quién es Mario Castañeda, cuando tú escuches una casa que diga algo así, es Goku. Mario Castañeda es Goku. Y esto, pues, la verdad es que, como lo mencionaba antes, el doblaje mexicano hizo que estas series fueron aún más memorables porque, como tropicalizaban las situaciones y las jergas que se tenían que utilizar para poder, este, que el público que veía las series, le entendieron un poco más, ¿no? Al humor, a los gats, a los chistes, ¿no? A las situaciones, ¿no? Sí, aparte porque era una cultura estadounidense, nada que ver con la cultura mexicana. Y eso es algo que el doblaje hizo que... Sí, hiciera click, hiciera click. Este, inclusive Mario Castañeda, ha sido la voz de Bruce Willis durante mucho tiempo. Solamente en las de Duro, de Matar 1, 2 y 3, no lo pudo doblar él. Pero en todas sus demás películas, cuando tú escuches hablar a Bruce Willis, es Mario Castañeda. Y él es el que le da el toque, precisamente, para que él se convirtiera en el símbolo sexual que fue durante toda su carrera. Entonces, como les mencionaba, esta serie está considerada entre las más icónicas de los años 80, ya que trataban los temas, precisamente, de cómo fue la guerra en Vietnam, cómo la liberación femenina con la hija, con los hijos, ¿no? Como el patriarcado estaba muy presente, muy marcado, ¿no? El papá trabajaba, la mamá era mamá de casa. Este, los hijos solamente tenían que ir a la escuela, no podía haber rebeldía. El papá se veía que era, pues, muy estricto, muy fuerte con los chavos. Con la hija mayor, pues, tenía que estar lidiando porque era una chica, pues, de pensamiento liberal, ¿no? El chavo le hacía la vida difícil al pinche Kevin, que lo estaba chiqui, chiqui. Su hermano mayor, pues, como toca, güey, ¿no? Dice Jonathan Morales, son unos cracks, gracias, carnal, a la que estamos haciéndole al cuento. Mi cuate Taglet, que decía que Marilyn Manson era el amigo de lentes, y no, no era. No, no es. No, definitivamente ya se aclaró ese pedo. Y obviamente lo corroboramos también nosotros, y no. Claro. Va la JJ, lo está viendo. Raptor Cooper, me avergüenzas. Gracias. Me esfuerzo. El cariño, el chico, es total, se ve luego, luego, carnal. Mark Salmon, hablando de caguamas, ¿me puedes vender una? No, pues, no hay quien atienda, carnal. O soy artista, o soy vendedor ahorita, pero creo que ahorita estoy de artista. A ver, Eric Mejía nos comenta. La Alondra Pelayo, fue de chismosa al Puercas, que aquí andaba, y ya me quieren correr. ¡Ah! ¡Qué culen! ¡Ay, cómo! No le hagan caso a Alondra Pelayo, pues, ahorita está en su descanso. Y en su tiempo libre él puede hacer lo que quiera, el compa Eric. No, no pasa nada. Tagle. Dice, pero cracks, porque así truenan sus huesitos. Y si lo sabe este, güey. Y dice, ya los traen atados, ya vale, vale. No, no, estamos cabrones, ¿eh? Si me duele la rodilla ya te predigo si va a llover o no, cabrón. Sí, güey. Y fíjate, en el pedo de esta serie, güey, sí estaba bien chido el pedo que él mismo contaba su historia, güey. Sí. Tu onda de, de, yo fui a la escuela y me sentía esto y aquello. Y ahorita que ya eres adulto, te pones a ver las cosas y si tú contaras tu vida, sería así, güey. Sí, en esa voz en off, ¿no? Y en tu cabeza va a decir, ay, güey, no mames, sí estaba bien pendejo. Sí la cagué, ajá. Sí creo que hice lo mejor en esta, en esta situación. Sí la cagué en aquello. Pero sí fue una serie. Él también se lo dice, exactamente, porque sí pasa eso. No, de que él también dice, es que si en ese momento yo hubiera hecho esto o hubiera hablado de tal manera o así, las cosas no me hubieran salido como salieron en ese momento. Ahí les va un, sí, huevo. Ahí les va un dato curioso, para que los que no sepan. Fred Savage es hermano del güey que hizo la serie con el maestro Fini, ¿cómo se llamaba? ¿El maestro quién? Con el maestro Fini. No he idea. De Corey Matthews, se llamaba. ¿Corey Matthews? Sí, se llamaba Aprendiendo a Vivir. Ah, sí es cierto. Con Topanga y... Ah, sí, güey. Ellos no son hermanos. Órale. Ah, pues sí, viéndolo bien, sí se parecen muchísimo. Los ojos son lo más característico. Sí, no sé ese pedo. Fred Savage, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero son hermanos. Sí, es cierto que también son chavillos, güey, que aparte le tocó... Ben Savage se llama. Le tocó, güey, pues no sé si la suerte o el destino, güey, de llegar a interpretar a un papel desde niño, güey, hasta la adolescencia, güey, ¿no? O sea, que también eso a ellos los encasilla y los... Y sí es pesado, güey. Sí, pues obviamente porque todo mundo, así como te reconocen, güey, pero también no puedes hacer otra cosa porque dicen, no, güey, puedes discriminar. O sea, pasa como con Harry Potter, güey. O el que más tenemos nosotros, güey, el de Malcolm, el de en medio, güey, también. O sea, Frankie Muniz. Yo nada más a ese güey solamente lo vi en esa madre de Malcolm y en un episodio de Mentes Criminales, güey. Ah, bueno, y ya se rayó, güey, porque también hizo Agente Cody Banks. Ah, sí, cierto. Hizo una película segunda donde era un super espía y la chingada. Bueno, pues ahí les va otra, güey. El pinche Fred Savage, que es Kevin Arnold, hizo una película en donde el güey mata a su novia. Ah, sí, es un güey celotípico. Ajá, y su novia es la chica de 3x3, güey, o de Full House, que algún día también vamos a hablar de esa pinche serie. Y esta, este cuate la mata y, pero no mames, güey, o sea, no, tú la mataste y el güey... No, o sea, psicópata, un psicópata total, así es. Sí, con esa pinche parcimón, esa tranquilidad que tienen los psicópatas, güey, de poder negar el crimen, ¿no? Delante de las autoridades, güey. Está muy chida, sí, chéquenla también. Sí, chéquenla y veanla. La ha pasado un chingo de veces en el 7. Se les recomiendo mucho, sobre todo para las mujercitas, para todas las mujeres que nos ven. Ajá. Para que aprendan a identificar estas red flags que se tienen con los novios, que pues este chico las representa a todas, güey, ¿no? Porque dice ahí en la película un poco de las hipnosis es que el tipo es muy agradable, es un güey extrovertido, atractivo para las mujeres. Es muy popular en la escuela. Y conduce una camioneta, güey, o sea, todas las virtudes que pueda tener un macho alfa, pero en su interior está podrido, güey. Y entonces ahí es donde, a través de la película, comienzan a demostrar cómo este tipo de situaciones no son las que convienen en los noviazgos, güey, porque pues obviamente terminan en un agujero, güey, ¿no? Lo último que supe de este, carnal, es que hace la voz de Hawkman, que es el hombre halcón en DC. De las películas animadas, ese güey es la voz. Ok, mira. Imagínense, pinche Kevin Amn, ¿dónde es el mamado ese? Ay, tiene una voz muy cabrona, ¿no? Porque la neta, sí está cabrón. Ok. Este, ¿con cuál nos vamos a seguir? Vamos con esta serie, me la sugirieron y dije, va, órale. Porque varias bandas lo escribí. Saludos a todos, la neta es que vayas se escribieron. Pero Titipuchal, diría la verdad. Titipuchal de sugerencias, güey, gracias, de verdad. Ya las guardé todas. En serio, y sí les vamos a dar un seguimiento, neta que sí, ¿eh? Pero ahorita decidimos agarrar estas seis para, pues, para no... Fueron las que más nos llegaron, es que en realidad fueron las que más nos llegó de lo que es este, la infancia, güey, ¿no? Pues es que fue donde en realidad nos tocó a todos nosotros, güey. Bueno, a ti y a mí en lo particular, ¿no? Sí, a huevo. ¿Qué dice Marina Jaimes? Dice... Ah, no, lo está viendo también. Lo está viendo. Saludos, saludos, claro. Y ahí está, vamos con Automan. Automan solo duró trece episodios. Trece. Trece, y entre ellos, uno, el piloto, güey. O sea, en realidad fueron doce y el piloto. Y esto fue por la cadena de la ABC. De 1983 a 1984. Como de diciembre a marzo, ¿no? Por ahí. Por ahí, ponle tú, ponle. Y adivina qué, güey. ¿Por qué crees que fue cancelada? No me lo puedo imaginar, cabrón. No es que... No. Si estuvo muy buena, güey. Debido a la baja audiencia, güey. Qué raro, ¿no? Por eso. Se supone que era Walter Nebiker, un pinche carnal que era experto en computadoras, pero el güey quería ser policía, güey, ¿no? Ok. Y este... Pero como policía no valía verga. No, el jefe le decía, no, cabrón, tú eres mejor allá, te quiero allá, cabrón, en las pinches computadoras. Pero, pero... ¿Pero qué computadoras eran, güey? Las del santo, güey. Eran las del santo, güey. La computadora, la laptop era del tamaño de un cuarto de seis por seis, güey. Entonces, obviamente, según era experto en computación, pero no manejaba Excel, chinga. O sea, no era experto. Nada, nada de eso. Y salía un güey que, según este güey, había creado por medio de la computadora y era un güey como digital. Y era perfecto, güey. Él era automán, güey. Y él era como el superhéroe, güey. De hecho, me acordé mucho de una serie que yo veía con Imayer. Saludos a Imayer, por cierto. Veíamos esa pinche serie, apenas, no tiene mucho, que se llamaba Capitán Man. Me acordé de ese güey porque así se me hizo, güey. El güey era un galán. Sabía bailar, cosa que yo no sé. Este, sí, era galán, sabía bailar. Este, tenía el pinche porte chingón, güey. Aquí está Marina también viendo. Me acabo de conectar. Pues, ¿qué pasó? Estamos diciendo que 10, 20 y empezamos 10 y media. Empezamos 10 y media. Y luego se acaba. Podían crear cualquier onda, digamos que cualquier objeto, güey. El coche sí estaba chingón, güey. Era como una computadora 3D, una impresora 3D. Dale, más o menos. Un pedo así. Bastante mamón, superhéroe. Mira, yo pienso, yo de lo poquito que vi también, este en realidad siento que sí estaba adelantada a su época, güey. Uy, pero espérame. Estaba viendo el partido de la América. De luego. O sea, si quieren ver trans, ¿está bien? No, no, no. Bien, bien, Marina. Yo te apoyo. Yo estaba perfecto. O sea, el otro dije de algo del fútbol y ahorita nos... No, no, Marínita. Por eso tenemos 7 seguidores ahorita porque están viendo el partido. Estamos con 11. Estamos con 11. ¿Qué pasó? No, estamos con 7. Pues acá marca 11, acá arriba. Y este, entonces, a lo que iba yo, este, ¿cómo se llama? Yo digo que estaba muy, muy adelantada a su época porque... Sí. La verdad, el que este carnal tuviera ya los conocimientos de programación y que la computadora que tuvo, le dio para... Es que es la creación automática. ¿Pero qué manejaba? ¿Bagoffice? No, o sea... Pascal. Esa es la onda, güey, ¿no? De cómo él, o bueno, los guionistas o el que creó la serie, güey. Yo siento que sí estaban muy, muy adelantados a su época, güey, ¿no? O sea, el crear un personaje que se supone que era un holograma, pero pues obviamente que era un holograma tangible, güey. Que tenía el poder, cabrón, de poder crear cosas, ¿no? Como se ve en el intro del opening. O sea, ese güey, con su mano dibujaba un helicóptero, güey, y se hacía el helicóptero, cabrón, ¿me entiendes? Por eso te digo, era como una impresora 3D, güey, ¿no? No, mami. Es pinche tagline. SM2. Pues sí, güey. Sí, güey. Con eso programaban esa madre. Aparte tenía una madre que se llamaba Cursor, güey. El ayudante de automática. Hágan de cuenta que era el Robin, pero virtual. Ah, güey. Capaz de copiar cualquier elemento. O sea, es el que hacía el helicóptero y el coche. Eso es lo que les dijo, o sea. Pero aparte era acosador, güey. Ah, ajá. Era acosador de mujeres y todo. Y el pinche güey este, el automán decía, ya, Cursor, por favor, déjale en paz. Sí. Dices, no mames. Porque sí, el actor que interpreta a Automán, la verdad, pues sí, se veía a Danzón, el güey, la neta. Sí, sí me lo daba. Fue como de dos metros, güey. Y el pinche pechazo que se le vea al hijo de su puta madre. Sí, sí le daban unas nalgadas, así, bien tronabotas. Jajajaja. Este... Dice mi cuate Tagle, dale, ya terminó el partido. Cámara, estamos con todo. Así es. Creo que sí quedaron 1-0 o cuánto quedó el partido. ¿Cuánto quedó el partido? Infórmenos. ¿Qué dice María? Ganó con dos goles. A huevo, chinga. Cientos huracanados. A huevo. Ok. ¿Tú vas con cuál? ¿Con cuál te quedaste? ¿Con McGiever? Así es. Magda. De hecho, no sé. De hecho, no se llama McGiever, güey. Se llama MacGyver Ah, pero nosotros en la pronunciación latina Pues no Pero ahí está el pedo, güey O sea, aquí lo pusieron como MacGyver Por la directora, güey, que dijo Tú ponle MacGyver Porque incluso Mario Castañeda Que es la voz de MacGyver Él dijo, es que es MacGyver Tú ponle MacGyver Y eso no lo investigué ahorita Ya lo sabía desde hace un rato Por unos comentarios de Mario Castañeda Pero de todas maneras, sí sería Es que a lo mejor yo pienso que estuvo bien hecho Porque no hubiera triunfado, güey, como triunfó Si ¿Quién iba a ir por la vida diciendo Ay, yo vi a MacGyver Se oye muy feo, güey Meterte a MacGyver a la boca, güey O sea, no La verdad, no MacGyver Estuvo excelente, bien por la directora Para nosotros es MacGyver Pues MacGyver salió en los sims Sí, 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 fue secrostado por Patty Selma Ajá Que de hecho se escapa con un brasier No Pero una serie de mamás Ya, sí Ya, ya, ya Y entonces MacGyver Aquí vamos Dice Esta serie fue creada en 1985 El protagonista es un agente secreto Al servicio de la Fundación Fénix El lector que interpreta a MacGyver Es Richard Dean Anderson El cual, capítulo a capítulo Luchaba contra capos de la droga Dictadores corruptos Y otros villanos Resolvía todas las situaciones Utilizando su inteligencia superior Conocimiento académico En ciencias E ingeniería Y la habilidad para La construcción de herramientas Con elementos cotidianos Y todo eso Gracias a la navaja Del ejército suizo Que siempre traía con él mismo Este carnal Tenía la habilidad Ah, bueno Una de las características Más fuertes De este carnal Es que Era pacifista Nunca mataba a sus enemigos Y nunca usaba armas de fuego Este carnal O sea Era bueno para el trompo Y sabía crear dinamita Con cloro y polvos Y en fin Pero nunca O sea, era Batman Pero sin traje Ajá Ándale, ándale Más bien, ¿no? Y tenía O sea Una inteligencia superior A la de los demás Y esto le daba Para poder Este Crear Una serie de condiciones Favorables Para que pudiera salir Avante de sus De sus misiones Que le daban, ¿no? Entonces Comendaban Incursionó En lo que es En ese momento Que todavía no estaban Tan en boga Como lo era El pelear Por la ecología Para que no se Desperdiciaran Los recursos naturales Como absorbiopetrol O gas Este litio Todas estas cosas Que ahorita Están muy en boga Y también Para la inclusión Femenina En En los Distintos Este Ámbitos laborales Ajá Entonces También digamos Que por ahí Era un poco Adelantado A su tiempo Porque Luchaba Por todo Este tipo De causas Que ahora Si realmente A mucha gente Si le están Importando Porque en ese tiempo A todo el mundo Le valía madre Totalmente Mi cuate Tag le dice Por culpa de él El bocho Se repara Con una liga Y un pasador Ándale Así Tal cual Hacia Juan Carlos Carrillo González Lo está viendo Juan Carlos Saludos Un amigo mío Que Tomó el curso Conmigo ahí En el tatuaje Coco Ah mi cuate Coco Jorge Saludos hermano Que bueno que estás Aquí con nosotros Y luego viene Alondra Pelayo Respondiéndole A Eric Mejía Es lo justo Quieres ganar Y sin estar presente Ja 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 Si pero no hay que ser La cabra Ja 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 Que dice Pa' que lo balconea Con este pinche calorón Se ve como sudas Consumé Por lo pinche borrega Ja 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 No Y dice Dice Eric Mejía Monsofía Vis Jorge Eduardo Gutiérrez Najar Najar Talamantes Najar Talamantes Está Creo que lo está etiquetando Ok Vamos con cuál Ya acabas de conversar Si ya hasta ahí Vamos con esta Que no mames Es una leyenda carnal Lo extraño Lo fantástico Lo inesperado Esta es la clase de cosas Que un hombre llamado Robert L. Ripley Nos dice Aunque usted No lo crea Y Bueno mames Leroy Robert Ripley Este carnal Fue el que empezó Todo este pedo De buscar Cosas que nadie creía Cosas increíbles Y de hecho Este wey Iba a ser El beisbolista Pero se fractura Creo que la muñeca Y ya vale madre Entonces Decide incursionar En esta onda De las caricaturas Y hace caricaturas Deportivas Como para un periódico En 1918 Hizo su primera caricatura De aunque usted No lo crea Para el The New York Globe Y empezó a salir La publicación Semanalmente Que pasó Que al hacerlo Semanalmente A la gente Como que le empezó A interesar Y tú te das cuenta La gente es bien curiosa Wey Morbosa No Es bien morbosa Morbosa Eso ya pasó Eso ya pasó Hola Ya viene de mis saludos Solo que Yo sí Terminé primero Mi trabajo Dice Dicen a Jarta La amante Le contesta Eric Fíjate Y entonces Este cardán Lo empieza a hacer Semanalmente Como te digo Y Se empieza a hacer Muy popular Debido a la gente Morbosa Sí Sí La verdad Le gusta Wey El circo Hace Pinche mil años Era de mostrar Al wey Que tenía Unas pinches patitas Pásele a ver Al niño De tres cabezas La mujer baruda La mujer araña Entonces ¿Qué te crees Que te iba a pasar Con eso? Pues obviamente En 1922 Decide viajar Por el mundo Para empezar A buscar Otras cosas Porque Todo lo que publicaba Era como que Muy nacional Muy Muy sacado De su mente También No Es que ese wey Siempre se fue Por la verdad Nunca se inventó Nada Que me dijo Este wey Yo conozco Un wey Así Y así Y lo publicó Y ese pedo Entonces Decide viajar Por todo el mundo Para Donde hubiera Sensacionalismo Le dio dinero Esa madre Dijeron No mames De aquí hay Para que te salga Para viajar Por el mundo Quiere decir Que si hay dinero Wey Definitivamente Y en 1923 Contrata Un investigador Políglota Llamado Norbert Perrot Que este carnal Estaba De 24 Pinches horas Ahí A su disposición Pero ese carnal Estaba investigando En pinches bibliotecas De todo Wey Pues imagínate Políglota Le llena en todos lados Confirmando Pinches ondas Wey Para este Todas las leyendas Y Vamos a checarle aquí Vamos a checar allá No Si Aunque ustedes no lo crean Se convierte en un programa De radio Y Hace transmisiones Desde lugares raros Cuando yo les digo Lugares raros Es Pinches ondas De Voy a transmitir Una entrevista Con un wey Que está Que vive en la copa De un árbol Como los monquiquis Y está en la copa Del árbol Con los monquiquis Este wey Y dice No Voy a entrevistar A este carnal Que domestica Pinches Este víboras Pero estoy Dentro de un pinche cuarto Con las pinches víboras Y con este wey Y ese wey ahí Ajá Órale O sea El wey Si hubiera sido También tenía huevos ¿No? Sí El wey Si hubiera sido Youtuber Sería el más Sería mejor que Luisito Comunica Pues al que tú Me digas Sí Dice A ver aquí Jorge Eduardo Gutiérrez Llegamos Ya sacamos Lo de la papa Para que Eric Siga de vacaciones Que parote Se ha agradecido Erick Mira Recorrió 201 países El maldito La neta Está cabrón Por ahí hay una onda Wey Que según esto Quisieron hacer una película Dirigida por Tim Burton Creo que no habría mejor director Que ese cabrón Que está Para lo extraño Y lo paranormal Claro Sí wey Y Querían a Jim Carrey Para ese pedo Otro pinche loco Que la neta Igual Sería De los mejores intérpretes En 1948 Termina el programa de radio Y abre un canal de televisión ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo Que el wey La neta Sí tenía un chingo de lana Wey En esos años Nadie tenía un canal de televisión Wey Y dices Wey ¿Cómo le hizo? Pues con dinero Wey Pues sí Es que imagínense Wey O sea No nada más es decir Ay no mames O sea Cualquiera ahorita Podría pensar Hay un canal de televisión Pues no mames ¿Cuánto puede costar? Ah no wey Pues es que da la pequeña casualidad Que tienes que arreglarte Primero con el gobierno Para que te dé una concesión Para poder transmitir Tu señal abierta Cabrón Y luego de ahí Consíguete técnicos Camarógrafos Cámaras Consíguete la señal satelital Wey O la antena Que va a transmitir Al pueblito Wey O a todo lo que vayas a transmitir El productor Wey O sea Es una serie de cosas Que no te la acabas Mamón O sea De verdad No es fácil Wey Y lo que se aventó Este compa En ese tiempo La neta Si fue Una labor titánica Wey Porque No O sea El acceso A todo lo que él pudo Este Llegar No era para Todo el mundo No Esa es la verdad Y si Es neta También se ocupaba El chingo de varo Para que esto pudiera Haber jalado Esa es también Otra realidad Wey No Si O sea Te digo Se supo vender Pues porque Obviamente Wey Que si tú vas a ofrecer Este tipo de De contenidos Que jalan un chingo de gente Que te van a dar Pues también le dices A los anunciantes Mira wey Aquí va a estar el pan Wey Cabrón O sea O sea Pasó como cuando estás Chingue chingue Que quieres El poder Que quiere llegar Y yo no soy el bueno Y cuando llegas Pases puras mamadas Bueno pues a este wey Le pasó Así Igualito Y se murió Entra Jack Palance Wey Que es la pinche Imagen wey Porque wey O sea Obvio Hubo 13 capítulos De Ripley Con Robert L. Ripley Pero cuando llegas Jack Palance Todos recordamos Esa parte De Ripley Con Jack Palance Que el wey Era como su Si Su chacho Cuando él entró wey Fue cuando salió Este Este slogan wey De lo 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 increíble Lo Si Porque este wey Le dio ese pedo wey La neta Para mi wey Su sello personal Si El sello personal Para mi la mejor Pinche Onda de Ripley Es donde está Jack Palance Porque ya hubo Otras versiones Wey Entra Jack Palance Aunque usted No lo crea De 1982 A 1986 La voz en latino Fue de Rubén Moya Que es La voz Que hace La voz Que es la voz De Himan Wey Ok O la de Los que Los 25 más Que salió En el 13 wey Y después Salen las otras versiones Que yo te decía wey Con Dean Cain En el 2000 Que es este carnal Que hizo una onda De De Superman Como la serie de Superman En los 90's wey Ok Que era Eh Luis A. Clark Se llamaba Ok Este carnal Y Yo no sabía de esta wey Apenas me acabo de enterar Con Bruce Campbell En 2019 Yo ni me enteré Me acabo de enterar ahorita wey Y Hay un juego para PC Que salió en el En 1995 Ponme un cachetado Me estoy trabando un chingo Salió un juego para PC wey En 1995 Y la neta dicen que están muy chingos Yolanta no soy de juegos Pero No me puedo imaginar Que Cuál fuera el pinche rol del juego Ah si wey Chate de investigarlo Pero la neta No supe Y salió un pinball En 2013 Ah bueno Si Existen museos Y libros Aquí en México existe El museo de Ripley Así es Justamente Arado del museo de Cera Exactamente Atrás de catedral En el centro histórico Ahí pueden encontrar el museo Busque Que puedes comprar También en En línea De Aunque usted no lo crea Ya sean capítulos Este Debe de eso Así Libros Solamente hay libros Uy Se ha cagado Pedro Bueno Ahí si le falló ya la visión A ver que se está integrando Dice Elizabeth Gómez Lo está viendo Saludos Eli La hija de Stolen Tony Alemán Tony Alemán Carnal De acá abajo Saludos hermano Que bueno que te conectaste Estamos Con 10 Ya me acordé Si Es su hija de Edgar Y Janet Pero ya hasta se va a casar Ya se casó Fíjate ya Nos hubieras llevado a la boda Maná Si Ahí Güey Es que Todos nosotros Vemos a los morros Güey Como niñitos Todavía Cuando se quedaron Chiquillos No No mames Si está cabrón Cuando dice No Nací en el 2000 Tú piensas que No tiene mucho Güey Estamos en el 2022 Güey Si La neta Pareciera que el tiempo No pasa Pero mira Pero si güey En chinga loca Ya se acabó este pedo No Que pasó No O sea Que yo con Lo que yo traía Falta Uno de los más icónicos Yo creo también Que marcaron la infancia De muchos Y que ahora Está retomando Con toda la fuerza Del mundo Este Dice Marina Si quieres Voy a guardarte El cachetado Ya no es necesario Ya no va a leer Ya Ya me aliviané Algo tarde La decisión Bueno Entonces les comentaba Que De los precursores De los superhéroes ¿No? El increíble Hulk El hombre increíble Se llamaba El hombre increíble Porque todavía Ni siquiera El increíble Hulk ¿No? Entonces Esta serie Cuenta las aventuras Del doctor David Banner Un científico Y médico Que recibe Una sobredosis Accidental De rayos gamma La cual Cada vez que se violenta Se transforma En Hulk El hombre increíble Esta serie Fue creada A principios De 1977 Y fue creada Por Kenneth Johnson El cual tomó La idea Del libro Los miserables A este Kenneth Johnson Lo llaman De los estudios Para proponerle Que él fuera El creador Y director De la serie Y entonces Él en realidad No quería Aceptar el proyecto ¿No? Y en la Conversación telefónica Que estaba teniendo Con los productores Se acordó Que estaba leyendo La novela De los miserables ¿Sí? Y entonces Él dice Se dio cuenta De que había Manera de tomar Un poco De Victor Hugo Un poco De los miserables Y un poco De Robert Louis Stevenson Con la historia De Jekyll Y Mr. Hyde Llamándola El increíble Hulk Y transformarlo En un drama Psicológico Sobre un hombre Con una maldición Y que está Y que está peleando Con esa maldición ¿Qué quiere decir esto? Que Aparte de darle El tono De superhéroe Que ahora Ya lo tiene A la actualidad Con los Avengers Y con todas Las películas Que han sido Interpretadas Una ha sido Por Edward Norton Y por Mark Ruffalo Son los que han Interpretado A Hulk No, te falta Eric Bana Que fue el primero Ah, ok Entonces Yo nada más me acordaba De ellos dos Fíjate De Edward Y de Mark Entonces Esta serie Pues Tuvo su éxito Porque El actor Que interpretaba A David Banner ¿Sí? Iba viajando De pueblito En pueblito Porque Al momento De que sufre La sobrecarga De rayos gamma Finge su muerte ¿Sí? Finge su muerte Y él Prefiere Que todo el mundo Piense que está muerto Para que él pueda Seguir Luchando Para descubrir La cura Y eliminar A Hulk De su interior Pero desafortunadamente Para él Porque siempre pasa De que hay Un pinche periodista Que está Siguiendo O sea Un pinche chismoso La pista Está la cabra Ahí Está siguiendo La pista De Hulk Y hay Encuentros Hay episodios En los que Casi lo descubre O Sin creer Que él no está Frente a él Y obviamente No lo sabe ¿No? Hasta que En una de las De las ocasiones David le pregunta Bueno Dice ¿Y por qué quiere A usted Este Atrapar a Hulk? Y él le dice ¿Por qué? ¿Por qué sería La noticia del año? ¿Por qué? ¿Pudiera yo ganarme El Pulitzer Y salir De escribir Historias de puebluchos Como en el periódico En el que estoy Y tener mi propia columna Con verdaderas historias Entonces eso también Esa Dualidad Del bueno Y el malo O el chismoso Y el que se está Escondiendo Le brindó mucho El plus Para que la gente Se enganchara Y se identificara Con estos personajes ¿No? Obviamente Que para Interpretar a Hulk Pues no era El mismo Que David Banner ¿No? Y el actor Era Lou Ferriño ¿Quién le ganó El puesto? A nada más Y nada menos Que a Arnold Schwarzenegger Porque él no tenía La estatura Que se necesitaba Para poder Interpretar a Hulk Inclusive Hubo un Pues sí Fisicoculturista Que también También este Daba un poco Más la altura Rocky Quintero No 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 era Rocky Quintero Che Lombricieto Bueno Pinchero Que lombricieto Que va a dar La altura Este Pero Este compa Lo único malo Que tenía Es que los rasgos Físicos Los del rostro Principalmente Porque la fuerza Y la altura Pues sí Le daban Chido Pero la cara No le ayudaba Entonces Sí Así como que Le dijeron Mira carnal Si no hubiera sido Por esa cara De Bienvenidos a Oaxaca Sí Sí Pues no No se arma Y otra Otra de las Particularidades Que tenía El doctor David Banner Es que tenía Un chingo De pegue Con todas Las pueblerinas En las que iba Siempre ligaba El pinche Viejo Juango O sea Muy enojó Muy enojó Pero con el pito Bien flojo Eso no le decían Ay no me enojo Mira como se me fue Bien verde No mames Eso que O sea El vestuario También Lo mencionan Sus camisas Este De vestir De ala ancha Acá bien De padrote De esas De Mi rey De Oscar Y la reta Y este Los jeans De mezclilla Entonces Pues una serie De situaciones En las cuales Hubo capítulos En las que si Se volaban la barra Bueno Porque hubo Uno En donde Hulk O Luferriño Aterriza un avión Del ejército Bueno Y le van dando Las instrucciones Y muy bestia Y muy todo Pero decían Este El comando Hacia adelante Y el pinche volante Hacia adelante Ajá Ajá Entonces Hubo Creo que dos episodios Donde salió Este Thor Ajá También Me dio pinche Pero bueno Pues es que No como que Me dio pinche Sino que era Era lo que había Güey Era lo que había Pues La Interpretación De la mitología Nórdica Era lo que sacaban Esos güeyes Que era un pendejo Con un pinche casco Con cuernos Güey No No tenía cuernos Güey Un pinche casco Y nada más Un perro aquí Atravesado Ándale Como cuando salía Este Precisamente El perro Aguayo A luchar Así Casi Casi Güey De la muerte Sí Del hombre increíble Güey Que cae de un helicóptero Y madres Y ahí se muere Según En la película O sea No Hulk nunca se moriría De una caída De un helicóptero O sea Eso es Obvio Y lógico Pero en la película Se murió Entonces Pues sí Ahí Es lo que les digo O sea Son esos precursores Güey De De Todos los superhéroes Que pues obviamente Con los adelantos tecnológicos Que se tienen ahora Pues igual Salió Algunas intervenciones De la mujer maravilla Güey De Iron Man Del mismo Thor Güey Incluso salieron Este No güey La mujer maravilla No Ella es de DC Comics Sí Sí Porque todavía No pertenecían No tenían los derechos Digamos nadie Porque todos eran De Stan Lee Y eran colaboraciones De No La mujer maravilla No güey No Ella no pudo haber salido Sí Sí lo mencionan Neta Sí Lo voy a mostrar Sí lo mencionan En donde ellos Precisamente En ese afán De estar vendiendo Sus cómics De que digan Bueno Pues sí Vamos a jalar más raza Pues se prestan ¿No? Y obviamente Pues nada que ver Con el Hulk Que tenemos ahora Lo que no recuerdo Si le decían Hulk ¿Sí le decían Hulk? No No recuerdo No recuerdo No Yo tampoco Sí o sea Sí vimos ahí Como que dos Tres capítulos Y todo Y sí estaba chido Sí 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 estaba chida Sí la verdad Yo vi La película Donde se muere Que cae del helicóptero O sea yo no Yo no me la chute La verdad La vi ahí Con el papá de Eli Por cierto Ok Y con mi hermano Y ahí fue donde yo vi Que se murió Este güey Pero nada que ver Ladeador Oh ya La hermana del cómodo Que ella es la mamá La mujer maravilla Me hubiera gustado Que fuera Linda Carter Hubiera sido un tan chido Para la señora ¿No? Para todos Todos los que somos Ah mira Betty Campos También ya se Se está agregando ¿No? Betty llegaste tarde Bueno pero un saludo Uh mira Linda Carter Nos dice Carlos Alberto García Carnal Ahora sí también Se conectaron un poquito tarde ¿No? Pero está bien Pues peor es nada Obviamente Vamos a subir a YouTube Para que ahí lo chequen Así es Y se metan al tiro Pues bueno Ya acabamos Ahí está Hasta ahí Ahí vamos La investigación Así es Y bueno Igual si quieren Seguirnos dejando Sugerencias Sus sugerencias De las series Ochentas y noventas Que a ustedes Les gustaría Que platicáramos Un poco de ellas Y pues averiguar Algunos datillos ¿No? Por ahí que No están muy a la mano Pues aquí con mucho gusto ¿No? Nos aventamos la chamba Claro Hablamos de ¿Qué? ¿Tú hablaste de? De Misterios en Resolver Los series maravillosos MacGyver Y Hulk Y Hulk El hombre increíble ¿A poco eran cuatro? Sí Ah no mami Yo pensé que te había dejado tres Yo hablé de La isla de Gilligan De Ripley Y de Automan Serie fea Sí Por cierto No Pues tan buena estaba O tan La quisieron hacer Tan chingona Que pues no No pegó ¿No? Sí Betty De plano Llegué muy tarde Sí Llegaste tarde Ya casi para la salida Amiga Pues ya Pero estás con todo el gusto En el mundo Qué bueno que te integraste A la transmisión Y que Estás aquí Apoyándonos en este proyecto Muchas gracias a todos En verdad A todos A todos los que siempre se conectan A los que nos mandan su like Siempre están aquí comentando En la plática A los que nos mandaron Las sugerencias A todos los que nos mandan Sí Eso sí En las sugerencias Todo mundo La verdad participó Y nos hubiera encantado Que así como participaron Para las sugerencias Igual se hubieran integrado Aquí a la transmisión ¿No? A los Alberto García Beverly Hills 90210 También la vamos a reclamar Claro que sí Déjanos nada más Investigarle ahí un poquito La neta Sacamos datos curiosos Chidos Y más de esa Que a mí Esa me tocó muy de secundaria Y la verdad Es que era Muy pinche snuff No Este Bueno más bien Muy snuff Verla Y llegar al otro día A comentarla A la secundaria Era así como que Lo más pinche Nice Que podías hacer Era ver Beverly Hills 90210 Y comentarlo Al otro día Con esas series Te dabas cuenta Que si había lugares Con pavimento Si Si la neta No o sea Pero bueno Gracias nuevamente A todos Recuerden por favor Suscribirse Dejar su like Compartir Es muy importante Para nosotros Para que el algoritmo De YouTube Nos comience a dar Un poco más de espacio En sus presentaciones Salgamos en otras plataformas Inclusive Y podamos estar Llevando este cotorreo A todos Este A todas las más personas Que se puedan ¿Verdad? Tu amigo Algo que quieras agregar Primero Comentar esto Porque dice Betty Que pura serie gringa Si ahorita Pusimos 6 series gringas Pero también He estado Rescatando series mexicanas Hay unas de terror Pero no las vamos a comentar Ahorita Las queremos dejar Para Halloween Obviamente Entonces Si hay series mexicanas Está el chavo del 8 La carabina de Ambrosio O sea Si hay series chivas Nosotros los gómez Mi secretaria Cachún cachún Pero no queríamos hacer Un revoltijo Anabel cabrón Anabel Anabel De donde salió el pinche Eugenio Si 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 Era el chalán De Anabel Era su chavo Era su perro Si Entonces Pues ya Pues ya hasta aquí Saludos Viejos amigos Y buenas noches Chino Muchas gracias Igualmente Buenas noches Para ti carnal Que descanses Chido Órale pues Pues bueno amigos Hasta aquí la transmisión Y bueno Recuerden Ir a vernos Al youtube Y pues Todo lo que les dijimos No Suscríbanse al canal Es muy importante Para nosotros Por favor Aprenden ese botoncito rojo Es gratis No les cuesta nada Y a nosotros Nos ayuda Un montón